¿Cuánto tiene? Tengo para mí. ¿Ella le tiene miedo? 5 centavos. 5 centavos de la camioneta. La quita es como un imán. ¿Aquí pone la ropa? La quita es como un imán, cuando yo me quiero arreglar más de cerca. No, es que ella estaba en el baile de la huida. ¿Ah, va? Ella sale huyendo. ¿Sí? ¿Entiendes? ¿Esta es así? ¿Ya le van quitando miedo? ¿Tienes miedo? ¡Ey! ¿Esta es la maleta? Pues, traiga las placardas. ¿Tienes miedo? ¿Va? ¿Va? ¿Cómo se va? ¿Cómo se va? ¿Cómo se va? ¿Cómo se va? ¿A qué van a bailar? No hay música. ¿Cuál es? ¿Querimos que no las vamos a activar? Espérense. Ahí está pues. Ahí está pues. Ahí está pues. Ahí está pues. Ahí está. Ahí está. ah no pero estan ensayando estan ensayando pero muévase estamos jugando la cuerda jajaja se te acuerda dice que esta empezando a ensayar dice esta empezando a ensayar el magnate 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 oiga lo quiere imitar? Dice Sigo Eso vino el magnate jajajaja jajaja jajajaja jajajajajaja jajajaja allez bar finds y los días es 50 jajajajajajajaj como? como? tienes todas las paletas tienes el celular vaya ya no voy a bajar ya perfecto, vienes a dar el pato mira, mira para que no se vaya que es la que es suya jajajajajaj ya no lo aguanta no lo aguanta no lo aguanta ay jajajajajajaj jajajajajaj aquí tiene para no venir como tres días jajajajajaj jajajajajaj si se deja así jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj para taparte el agua ¿qué voy a tener? ¿no me lo pones? si no andas nada me lo perdí otra vez otra vez otra vez déleme otra vez pues ¡Bárbara Sugar! ¡Bárbara Sugar! ¡Ya le va a botar! Esta señora acaba de almorzar, mucho pues. ¡No nos hay tortillas a comer! ¡Nada más! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Dale la pastilla! ¡La pastilla! ¡Las pílgoras! ¡Vaya! ¡Ay! ¡Vaya! ¡Dale la pastilla! ¡Ja, ja, ja! ¡Jajaja! ¡Aquí está! ¡Está bien tranquilo! ¡No se le va a quedar llegado otra vez! ¡Sabe como ya no me va a quedar! ¡Aquí está aquí! ¡Pobre! ¡Aquí está! ¡Está muy chico! ¡Por ahí! ¡Por allá! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Vaya, miren! ¡Vaya, miren! ¡Está bien! ¿Está bien? ¡¿Está bien! ¡La bolsita? ¡Va, bien! ¡Viene caliente! ¡Así está agarrado el traje! ¡Hola hijo! Esto se acabó Se paró Es que usted no le ha echado pista a la rocola Mucha paja quiere hacer Ve Retándolo está Retándolo está Vaya 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 Ahí es donde yo lo entiendo Vaya 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 ¡Pero hágale para abajo! Tilín bailando aquí y Vete bailando allá. No, ya también ya es por gozo. Ya no, Nazaret. No, Nazaret, ya, Tiliín. No, 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 no. ¡Más de paz! No, allá está sentado. Allá anda bailando, ¿eh? Allá en el salvaje anda bailando. ¿Y usted qué ha sentado, está? No, pero allá, allá, allá para el joven. Allá está en el salvaje bailando. Ya la dejó mareada. Pues sí, Tirling, entonces ya nada ahí. Lo quiero ver mañana con ella, te lo voy a jalar la oreja. Ella me habla, vamos a quedar como amigos, para combate o no. Vamos a tener a las personas así. Eso espero, eso espero. No quiere que le hable a nadie. No hombre, ¿cómo va a creer eso? Ah pues sí, por ella va a perder. No se pudo. Entonces pues ya se terminó, solo son amigos ahora. Está bien, Tirling. Esperamos pues. No, si van a estar viendo. Vaya pues. Ya van a estar. Ya van a coger antes porque están ríos.